¡Suscríbete! 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 Como un amor ¡Echarse unas bandas! Como los cuentos, como los besos Como el momento, como los besos Como el silencio y como lo rompemos Como un amor ¡Todos los pies de Andrés con las palmas para arriba! Como los cuentos, como los besos Como el momento, como los besos Como el silencio y como lo rompemos Como un amor ¡Todos los pies de Andrés! Como los cuentos, como los besos Como el momento, como los besos Como el silencio y como lo rompemos Como un amor Como los cuentos, como los besos Como el momento, como los besos Como el silencio y como lo rompemos Como un amor Como los besos Como el silencio y como los besos Como el silencio y como lo rompemos